¿Qué tal gente? Bienvenidos de vuelta. Estamos nuevamente con Fabio Rodríguez, el experto de finanzas personales y ya estuvimos hablando en la primera parte de la entrevista de cómo uno puede mejorar su situación financiera viendo qué son las deudas, qué son las deudas buenas, qué son las deudas malas, cómo uno puede salir de ese agujero y ahora en esta segunda parte queremos hablar un poco sobre la app que tiene y el servicio que Fabio y su equipo nos puede brindar o a cada uno de cómo mejorar sus finanzas personales y también un poco sobre cómo mejorar y empezar a ahorrar e invertir para así formar un patrimonio y una máquina y tener unos ingresos pasivos para después del día de mañana poder dejar de trabajar, tener una jubilación y también tener una segunda fuente o hasta una tercera fuente de ingresos. Gracias Fabio por estar nuevamente con nosotros y te quiero preguntar para empezar la app Controla TPI ¿Qué tiene? ¿Qué nos puede brindar? ¿Y a qué público le sirve? Bueno, hoy hace tres meses lanzamos la aplicación Controla TPI es una aplicación gratuita para Android y para iPhone esta versión que tenemos es para, como yo digo siempre, para usuarios 1.0 ¿Cuáles son los usuarios 1.0? Esa persona que nunca tuvo un presupuesto, nunca empezó a anotar sus gastos menos quizás haya ahorrado y seguramente tiene deudas. Entonces, la aplicación te ayuda a tener tu presupuesto muy básico, también anotar tus gastos para que puedas ir en el momento anotando los conceptos por fecha y mensualmente puedas ver un resumen de cuáles son los gastos que más te están consumiendo tus finanzas. Y también tiene, esto es lo novedoso de la aplicación, que no, que otra aplicación de finanzas no tiene acá en el país y tampoco en el mundo no encontré, la opción de préstamos para que vos puedas cargar la lista de tus préstamos, ya sea por monto, por monto de intereses, la cantidad de cuotas para que puedas tener identificado cuáles son las deudas que más te consumen. Y ahí tener una metodología para que te recomiende la aplicación, cuáles son las deudas que más puedas pagar anticipadamente o puedas cancelar más rápidamente. Te va avisando cuando vence tu cuota y así puedas tener un control de tus finanzas. Y por último tiene hoy también la parte de ahorros, que justamente es lo que vamos a hablar hoy. Puedas tener tus bonos, puedas tener tus acciones ahí anotados, también tus ahorros o tus certificados de depósito puedas tener anotados y puedas tener cuánto estás ganando con tus intereses, por ejemplo. Entonces esos son los cuatro módulos principales que tiene hoy la app. Perfecto, está bien completito entonces la app. Así mismo. Entonces cuando uno ya pasó de pagar todas sus deudas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Armar primero un fondo de emergencia o uno ya puede empezar a ahorrar y usar ese después como fondo si es que pasa algo? Y lo normal es tener primeramente un fondo de emergencia para que pueda, por cualquier eventualidad, pueda tener un respaldo. ¿Cómo consideras, perdón, tener o cuáles son los criterios del fondo de emergencia según tus experiencias y lo que viste que mejor funciona para la gente? Sí, lo mejor es, yo particularmente siempre recomiendo empezar con un ahorro programado. Con un ahorro programado de un año. Ok. Porque hay también plazos de tres y de cinco años que pagan un poquito más de intereses. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo reservado ese ahorro programado, yo puedo retirar en un año ya con los intereses. ¿Verdad? En un año. Si yo hago con un ahorro programado de tres años, el interés no es mucho, no es mucha la diferencia. Entonces, en un año yo ya puedo disponibilizar de un ahorro programado para fondo de emergencia o ya sea para algún otro objetivo, ya sea para invertir o sea para comprarme algo. Entonces debería de tener esas metas específicas y recomiendo normalmente con la metodología de ahorro programado. Ok. ¿Y cuál sería una meta para tener como ahorro programado? ¿Cuánto por ciento de tus ingresos o cuánto sería una meta, un monto? Sí, el 10 por ciento de tus ingresos es lo ideal de empezar a ahorrar. 10 por ciento. 10 por ciento. Bastante fuerte. Es bastante fuerte, pero uno así también se esfuerza un poquito más y busca la forma de optimizar ya sea sus gastos, ya sea sus decisiones en compras, ¿verdad? Entonces puede uno empezar. Obviamente eso es de repente al principio cuesta un poquito, pero luego ya se hace una costumbre, ¿verdad? Yo te digo por experiencia propia que ya me olvido de eso, ¿verdad? Es automático como la ahorro programado en una cooperativa o en un banco es un débito automático, entonces uno ya se olvida al principio, eso también es recomendable. Sale ya al comienzo. Al comienzo de tu mes ya sale de tu bolsillo y ya no contás con esa plata. Uno lo famoso es el que sobra al final del mes, ¿verdad? Así mismo, porque nunca va a sobrar. Entonces ese espero que me sobre nunca va a ocurrir. Así mismo. Qué bien. Y entonces uno, una vez que tiene ese un año, pasó eso, ¿cuáles son formas de empezar a invertir? Claro. Hay varios tipos de inversiones, dependiendo de tu riesgo, o sea, dependiendo del perfil de riesgo que quieras correr, obviamente a mayor riesgo, mayor es la tasa de interés que yo pueda ganar con mis ahorros, el siguiente paso después de un año que terminé mi ahorro programado, vamos a suponer, terminaste y ahorraste 10 millones de guaraníes o 5 millones, no sé, dependiendo de tu ingreso, 5 millones de guaraníes. Puedes invertir ya sea en un certificado de depósito, si quieres un riesgo menor, ¿verdad? Pero ahí la tasa es muy baja. Hoy día en el mercado está entre 7 al 6% en un banco, en una financiera. Obviamente el riesgo es casi nada, por eso es esa tasa. El siguiente es un bono, ya sea una acción, y ahí vos sos más experto que yo en el tema de bonos, yo también tengo experiencia con bonos y acciones, ¿verdad? Ok. Entonces yo empecé con ahorro programado y ya me fui directamente a los bonos. A los bonos. Sí, para con tasas más interesantes. Obviamente analizando de qué empresa es con el riesgo que en tus videos anteriores explicas mejor, ¿verdad? Ok, genial. Y según la edad y el perfil que uno tiene, ¿cuánto por ciento vos recomendás o ves que es bueno tener en bonos y en acciones? Y bueno, según los analistas recomiendan tener bonos en varias monedas. El 30% en moneda extranjera y el 70% en moneda nacional. Ok. Siempre diversificando tu cartera. Tu portafolio, exactamente. Ok. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que uno pueda tener? Dependiendo de yo, en el caso que pueda, siempre tengo la mayor cantidad en bonos de diferentes entidades y con diferentes casas de bolsa. Ok. O sea, siempre es importante diversificar en ese caso y también un poco de acciones. Acá en Paraguay ahora está empezando el tema de las acciones digitales, ¿verdad? Pero las acciones anteriores eran un poco complicadas, ya sea para tener tu capital y todo eso y vender es un poco. Toma un poco más de tiempo. Más de tiempo. Porque hasta ahora fue un poco más de papeleo. Ah, sí, me voy a tener que firmar todavía el papelito. Sí, sí, sí. En mi caso yo ya tengo acciones digitales. ¿De cuál? ¿El SRI? No, de Credit Centro. Ah. Sí. Entonces fue uno de los primeros que salió. Ok. Entonces ahí sí me animo ya a empezar en acciones, ¿verdad? Y más en bonos. Porque el bono puedes, lo bueno del bono es que puedas vender, tenga liquidez. Puedas colocar rápidamente y volver a tener tu capital. O comprar un bono más barato. Ok. O sea, vender el más barato, perdón, y comprar uno con mejor tasa, por ejemplo. Ok. Moneda extranjera. ¿Vos ahí te referís al dólar o puede ser también en pesos o en euros? En realidad en dólares. En dólares. Así mismo. Ese es el padrón universal, ¿verdad? Sí. La mayoría tienen dólares. Creo que no hay muchas opciones de otras monedas. ¿Y cuáles son bonos que vos ahora estás teniendo? ¿De qué empresas? ¿Y cuáles fueron tus factores para decidir entre este bono sí y este bono no? Bueno, tengo varios. LSRIC, que es la que más ofrece normalmente acciones de Credit Centro. Ok. Tengo también de Taperuisha, ¿verdad? Y otro, Import Center, que tiene una buena tasa. Y había otra empresa que no me acuerdo, ¿verdad? Tengo una lista ahí de varios. ¿Y vos a qué apuntas cuando elegís un bono? ¿A una tasa mayor a 7%? ¿9%? Sí, en realidad yo conseguí bonos al 15,5%, ¿verdad? ¿Hace 5 años? No. Creo que era 1% hace 5 años aproximadamente. Y también de 13 a 14%, ¿verdad? Busco la... Corro un poco más de riesgo porque me animo a... Ahora que soy joven, por decirlo de una manera, tengo esa posibilidad de correr un poco más de riesgo, ¿verdad? Pero también veo qué empresa es, analizo su situación, ¿verdad? Hace cuántos años está en el mercado, qué garantías ofrece, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder saber un poco más de qué se trata. Y también me ocurrió la otra vez, es muy importante también tener el conocimiento del mercado. O sea, por ejemplo, unos bonos de City Market, ¿verdad? Que ahora City Market está un poco más, ¿verdad? Disminuyendo. Eso vendí rápidamente. Entonces, me deshice esos bonos que tenía una buena tasa, pero la empresa no está muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, esa situación uno tiene que conocer también del mercado, de cómo está la empresa, si está vendiendo, si está en crisis o está disminuyendo, ¿verdad? Y si uno no tiene mucho conocimiento y eso de leer balance, saber qué empresa está bien, qué está mal, así como vos recién comentaste de City Market, por ejemplo, ¿verdad? Uno, ¿qué puede hacer o dónde puede empezar? Bueno, y hay opciones más de menos riesgosas que las casas de bolsa ofrecen. En el caso de fondos mutuos, fondos de crecimiento, que le llaman. En mi caso particular, yo uso también mucho de lo que es fondos mutuos para mi empresa. ¿Qué hago? En el caso de mi empresa, tengo un flujo que cobro normalmente y pago salarios a fin de mes. Entonces, uso mucho de los fondos mutuos para poder solventarme o ganar un poco más de intereses durante 30 días. Entonces, invierto en eso, como son ellos, reinvierten otra vez ese dinero en bonos que tienen buenas calificaciones, tienen más estabilidad. Entonces, ahí vos te despreocupas de ese análisis para que no estés ahí con incertidumbre, ¿verdad? Obviamente, el interés es menos, pero tampoco no perdés. Entonces, es muy importante ahí asesorarte también con un oficial. Nosotros también con nuestra empresa Controlate, ¿verdad? Justamente con la aplicación, damos ese servicio de asesoramiento a las personas para que puedan tomar decisiones y puedan decir, Ah, acá esto te conviene, mira, esta casa de bolsa, este no es tan prudente o este es el riesgo que puedes correr. Entonces, también nosotros asesoramos con eso a la gente. ¿Y uno con cuánto puede empezar a invertir en dichos fondos? Ahí a partir, creo que a partir de 3 millones de guarnías o de 1 millón de guarnías. Dependiendo de la casa de bolsa y su política, uno puede empezar. O sea, uno ya con 1 millón ya puede empezar a meter y empezar a poner pie así en el juego de inversiones. Así mismo, porque uno, obviamente la tasa es muy poca, pero lo importante es aprender. Lo que yo hago normalmente es, cuando empecé con todo esto, siempre pruebo con poco. Como dijiste, meto un pie, ¿verdad? Para ver qué tal está el agua y después meto todo el pie. Entonces, lo que yo hago normalmente es justamente cuando salen cosas nuevas, especialmente, ya sea acciones digitales acá en Paraguay, el tema fondo mutuo. Cuando salí, empecé, investigo obviamente bien antes y ahí pruebo. Y veo qué tal y pruebo con poca plata y después voy viendo, ¿verdad? Porque también me ocurrió que invertí en tema de crowdfunding y también es más riego y perdí, sinceramente. Y obviamente acá en Paraguay todavía está, esa es otra metodología también que podemos hablar después. Y yo me enteré ahí en la página o en el Instagram de ustedes, que ustedes también ofrecen al público un plan o un acompañamiento mano a mano para que uno pueda salir de todas sus dudas y empezar a invertir. ¿Me puedes contar un poco a nosotros cómo funcionan esos planes? Sí. Nosotros tenemos cuatro planes, en realidad. Esta aplicación justamente te ayuda a seguir un proceso. El primer plan que tenemos es reducir tus gastos. Te ayudamos a reducir tus gastos. Tenemos una metodología que justamente damos una garantía de poder reducir por lo menos 10% de tus gastos en tres meses. Hoy día las asesorías de finanzas lo que te dan son cursos, te dan planillas Excel y hasta ahí, ¿verdad? Si vos haces o no haces, ya es tu problema, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos cambiar justamente con estos planes es darle la garantía que va a tener resultados en su vida financiera. Entonces el plan uno es reducir tus gastos. Si vos querés reducir tus gastos, entonces usando la aplicación y usando la tecnología, nosotros te recomendamos cuáles son los gastos que más te conviene cortar o que más te conviene decidir sacar. El plan dos es salir de las deudas. Entonces hay gente que está muy endeudada y dice, no sé qué hacer, cómo puedo salir de las deudas. Y te muestran las metodologías y son cálculos muy complicados y gráficos y uno no entiende realmente, ¿verdad? Entonces con la aplicación también nosotros automáticamente hacemos todos los cálculos y te damos una recomendación inteligente. Que puedas decir, ah, bueno, paga primero esto, paga segundo esto y obviamente con un plan de asesoramiento personalizado. Con reuniones ya sea quincenales y mensuales para poder evaluar tu situación. El plan tres sería del ahorro. Si nunca empezaste a ahorrar, entonces el plan es que puedas también empezar a ahorrar y puedas tener un capital para el siguiente paso, para el siguiente plan, que es cómo invertir o dónde invertir. ¿Qué me conviene? ¿Bueno, CDA o acciones o dónde puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mi dinero? Entonces hay gente también que de repente no sabe, ya tiene un ahorrito y no sabe cómo invertir o hacer crecer su capital. Entonces esos cuatro planes fundamentales, reducir tus gastos, salir de las deudas, empezar a ahorrar y saber cómo invertir. Esos son los cuatro planes. ¿Y esos planes uno puede dónde ver en la página de internet? Sí, puede entrar en nuestra página www.controlate.com.pi, descargar la aplicación que es gratuita. La aplicación, todas las funciones que tiene hoy la app es totalmente gratis y va a ser siempre gratis. Lo que diferenciamos es justamente un plan premium de estos cuatro planes. Si yo quiero salir de las deudas o quiero reducir, se contacta con nosotros y nosotros le ofrecemos de cómo darle el seguimiento personalizado a través de la aplicación. Genial. Y bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente Fabio por compartir con nosotros todo este conocimiento y todo lo que están haciendo para poder ayudarle a más gente. Gracias por la invitación. Y si ustedes lograron aprender algo, ¿por qué no nos apoyan con un pulgar arriba? También están sus redes sociales que es Controlate P.I. Le pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!